Para mi amigo Marito, que nunca me abandone cada vez En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sublimes y hermosas Que noblecen y alegran Alentándonos en mi corazón Pero hay una, sutil y suprema Que no llega tranquila y serena Es sombría, lealtad, sentimiento y bondad Es sublime, se llama amistad Amigos, que yo quiero que escuchen Te tengo que traer entre sus notas Un apretón de manos Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas los cantos Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar Preparen las copas para brindar No sé si les quedó vino La existencia Si es negra condena Con amigos parece verbena Sin amigos no vale la pena Esta vida con tanto dolor Los amigos igual que poetas Tienen ondas, ternuras secretas Acerquémonos más Acerquémonos más A la noble amistad Que nos llena de fe Y de bondad Amigos, que yo quiero que escuchen Que trae entre sus notas Un apretón de manos Fue escrito con el alma Pensando en la amistad Con lágrimas los cantos Por los que ya no están Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar Alcemos nuestras copas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de cantar Salud Y hasta el año que viene